El chicle se me pegó Se nota que más no podía pedir Le dije a verlas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro sucedió Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Y un saludo Para Alexis, Ashley, Julieta y Lorena La chiquiturris de la Unión Americana Y Bálenme Prima La banda seguía tocando La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La dama me dijo entonces ¿Acaso se siente mal? Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esta noche me falló Y por culpa de este chicle La more nota se me aguitó Y por culpa de este chicle La more nota se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el paso no me salió. El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el paso no me salió. Gracias. 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 Gracias.